Era feliz La alegría, la inocencia que tenía La ilusión de una niña que se vuelve mujer algún día Y desde entonces yo no sé amar Dame fuerza, yo quiero amar Llévame lejos para soñar Dame tu amor una vez más Quiero en tus brazos volver a empezar Música Música Llévame lejos para soñar Dame tu amor una vez más Quiero en tus brazos volver a empezar Música 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 Música